Casi en la recta final del año lectivo 2023, el Centro María Espínola prepara las distintas actividades para noviembre y diciembre como parte de la muestra de la oferta educativa 2024. Sí, como tú lo decís, casi en la recta final. Faltan algunos días para terminar este año lectivo. Estaríamos hablando de que podríamos estar finalizando alrededor del 2 de diciembre, pero pueden haber algunas modificaciones. Y recta final, sí, es una recta final que la vamos a acompañar con otras instituciones. Ahora el 10 de noviembre tenemos una actividad muy interesante que se va a desarrollar en la Plaza de los Niños, conjuntamente con la Escuela Agraria, el Centro Figar y la Escuela Técnica. Es una muestra en común de las cuatro instituciones donde se va a presentar la oferta educativa para toda la ciudad. Esperamos el compromiso de todas las familias que se acerquen a dilucidar alguna pregunta que quieran saber, los cursos que hay para el año que viene, en cualquiera de nuestras instituciones. Y es totalmente gratis, abierto al público. Y bueno, los esperamos. ¿Continúan las visitas de las escuelas de sexto año? Sí, ahora el 8 de noviembre, a solicitud del Club de Leones, vamos a recibir a las escuelas rurales, que son las escuelas que nos quedaron para atrás, por decir así. Las demás escuelas de toda la ciudad ya participaron de nuestra muestra. Y a raíz de eso es lo que se hace un preplanillado, por decir así, donde los alumnos ya optaron por nuestro centro. Fue bastante positiva la respuesta. No están los números finales. Todavía tenemos un tiempito más en noviembre para ya saber la cantidad de alumnos que eligieron nuestro centro, ¿verdad? Para el 2024. ¿Cuál es esa oferta que ofrece, valga la redundancia, el Centro María Espínola para los próximos alumnos que puedan llegar a ingresar? Bueno, la propuesta Centro María Espínola tiene una característica muy especial. Se brinda lo que podríamos decir la alimentación, ¿no? Los chiquilines tienen un desayuno, un almuerzo y una merienda. El horario para el año que viene va a ser un poquito más tarde que este año porque estuvimos viendo que es demasiado temprano para nuestros chiquilines venir al centro, llegar en horas siete y media de la mañana. A muchos de ellos que viven lejos les cuesta, lógicamente, que poder acercarse, tener que levantarse a las seis de la mañana para poder agarrar el ovnius. Entonces, el año que viene el horario de ingreso va a ser de 8.15 hasta 16.15. Eso se puso en consideración con todos los docentes, estuvieron de acuerdo y creo que la propuesta es muy interesante. Aparte de las asignaturas teóricas que todo el mundo conoce, ¿no? Que también participamos en conjunto con secundaria sobre eso. Nosotros tenemos dos opciones distintas, que es tecnología, la parte de robótica, los talleres optativos que ellos eligen y tenemos los talleres de espinola, que eso se desarrolla en el horario de la tarde. Que para el año que viene ya estamos pensando con los demás coordinadores de ver alguna posibilidad de plantearle a los chiquilines otro tipo de taller. Hablando de lo que es la materia robótica, ¿están planificando alguna exposición con robótica, tecnología, cómo lo va a hacer la UTU? Sí, ese 10 de noviembre la docente con los chiquilines de robótica van a participar, van a llevar parte de lo que ellos están haciendo, ¿verdad? Ellos ya clasificaron a la Olimpíada de Robótica, eso fue la semana pasada. Los dos equipos del centro clasificaron. Están en otra etapa ahora que es de competencia, ¿verdad? Esperemos que los resultados sean positivos, sí, va a haber una pequeña muestra de todo ese trabajo que hacen los chiquilines.